Hoy terminamos con la serie en el libro de Ruth y la serie termina con buenas noticias, el nacimiento de un hijo, el nacimiento de un bebé y ¿quién de nosotros no puede decir que el nacimiento de un bebé cambia radicalmente nuestras vidas? La venida al mundo de un bebé puede hacer cosas que podríamos llamarlas casi extraordinarias o milagrosas Hay familias, por ejemplo, que han estado a punto de separarse y un bebé los vuelve a unir Solo hay que ver igualmente como un bebé en la familia afecta hasta la vida de los abuelos Para los abuelos un bebé es como una segunda juventud, volver a respirar un nuevo aire Ciertamente nosotros desde la parte humana sabemos que la venida de un bebé al mundo son buenas y magníficas noticias Hoy vamos a ver cómo este bebé que nace de Ruth y Boaz cambia sus vidas Pero no solo cambia la vida de ellos También este bebé es el medio que Dios va a usar para continuar desarrollando su plan de salvación, de redención para su pueblo Entonces voy a leer nuevamente para ustedes Ruth 4, versos 13 al 22 Para que recordemos lo que dice Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo Entonces las mujeres dijeron a Noemí Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor y que su nombre sea célebre en Israel Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez Porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que siete hijos lo ha dado a luz Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron Le ha nacido un hijo a Noemí Y lo llamaron Obed Él es el padre de Isaí, padre de David Estas son las generaciones de Fares Fares fue el padre de Esrón Esrón el padre de Ram Ram el padre de Aminadab Aminadab el padre de Nazón Nazón el padre de Salmón Salmón el padre de Boaz Boaz el padre de Obed Obed el padre de Isaí E Isaí fue el padre de David Hagamos una corta oración pidiendo al Señor que nos ilumine Señor Tu palabra Señor es lumbrera Señor a nuestros pies Tu palabra Señor ilumina nuestro camino Te queremos pedir que tu palabra sea clara Sea cristalina Señor Y que los dichos de mi boca Señor sean agradables delante de ti Y sean de bendición para tu pueblo Te lo rogamos Señor Amén Bien hermanos Estamos terminando el libro de Ruth Recordemos que todo en el libro se desarrolla básicamente En el hecho de que la familia de Elimelec viaja a Moab Noemí y sus dos hijos con Elimelec Elimelec muere Los dos hijos mueren Y ellos se habían casado con mujeres moabitas Y de estas dos mujeres Una va de regreso a Belén con Noemí La otra no Esta mujer Ruth conoce a Boaz Boaz viene a ser el pariente redentor de ellas Él empieza a redimir su vida A ser el instrumento que Dios usa para redimir su vida Aunque la redención no se había completado Y la vez pasada vimos como la redención fue completada Como Boaz decide tomar el papel de pariente redentor Aunque no era el más cercano Y asume una redención que para él es costosa Muy costosa Para redimir la vida de ellas Ahora vamos a ver como el nacimiento del hijo de Noemí Y de Boaz y Ruth También viene a redimir las vidas de ellos El sermón de hoy se titula El hijo redentor Y va a tener dos puntos El hijo revelado en detalle O estudiado en detalle El hijo estudiado en perspectiva Estudiado en detalle Y estudiado en perspectiva Es como si nos acercáramos a mirar De cerca a la situación Y luego nos alejamos de nuevo Para ver el panorama más grande Entonces Lo primero que vemos Es que el pasaje nos muestra la boda Entre Boaz y Ruth Ruth Se casa con Boaz Boaz La toma Y allí encontramos Recordemos que finalmente El Señor Le ha dado a Ruth Lo que ella había estado buscando Reposo en el Señor Recordemos que ella estaba En la tierra prometida Porque sabía que reposaría en el Señor Esa fue su convicción Ahora el Señor le ha dado El reposo El descanso Recuerden la oración del capítulo 1 Donde Noemí le dijo Hay cada una de ustedes Reposo en la casa de su marido Ahora ella ha encontrado Reposo A partir de este marido Este redentor piadoso Este reposo Que solo proviene del Señor Y Él le ha provisto Este pariente Redentor Pero además Nos cuenta el pasaje Que el Señor Obra Y abre la matriz Que el Señor Hace el milagro De que ella conciba Y el pasaje Es muy claro Y el Señor Hizo que concibiera Y ella dio a luz Un hijo El Señor Obró Hizo que quedase Embarazada Y Ruth Ahora Tiene a este hijo Así como Quedó embarazada Sara Así como quedó Embarazada Rebeca Así como quedó Embarazada Raquel Quedó Embarazada Ruth Parte De esa genealogía De esa línea De mujeres En el pueblo De Israel Pero hay algo más Esta es la segunda vez En el libro Y la última En que se menciona Que el Señor Hizo algo Cuando el libro Cuando empezamos A estudiar el libro Veíamos que Decía Y el Señor Visitó a su pueblo Dándole pan Es la primera vez Que se menciona Esta es la segunda Y el Señor Hizo que Ruth Concibiera Pregunta Toda esta visitación Del Señor Dándole pan A su pueblo Entonces ¿Para qué era el final? Para que Ruth Concibiera Era para levantar Al pariente Redentor Para traer a ese hijo Redentor Que iba a ser El abuelo De David Y de David Vendría Cristo Eso es lo que Nos está mostrando Lo que hace Samuel Es encasillarnos Toda la historia Este es el principio Y este es el final El Señor Hizo esto al principio Y al final El Señor hizo esto Ese es el propósito De la historia El nacimiento De este hijo Redentor Belén La tierra De la abundancia En que se convirtió Entonces en ese momento En el lugar Que Dios usó Para darle Para que la estéril Diese a luz Para que la estéril Diese a luz El Señor entonces Cumplió el propósito De su visitación Ustedes recuerdan Lo que veíamos Al principio Acerca de Que significaba Visitar a su pueblo Que Dios visitara A su pueblo Dios lo cumplió Dios Trajo al descendiente Que había Prometido Ahora ¿Cómo empieza A obrar Este Bebé Que nace Como Redentor A restaurar La vida Del pueblo? Bueno Él empieza Este bebé Empieza a ser usado Por el Señor Primeramente Restaurando la vida De la propia Ruth A ver En el Antiguo Testamento La promesa Que Dios Había hecho A Abraham Era que Tendría hijos Todos los creyentes Del Antiguo Testamento Sabían que Una de las señales De los sellos De De su relación Con el Señor Era tener descendencia Repito No es así ahora Una mujer estéril Hoy en día No pasa nada Pero era la forma En la que ocurría En el Antiguo Testamento Para una mujer Quedar sin hijos Era una señal De juicio Entonces El Señor Empieza Restaurando la vida De la propia Ruth Dándole a Ruth Un hijo Le está diciendo Tú también eres De ese linaje De Abraham De mujeres Que dan a luz Que tienen una descendencia Empieza a restaurar La vida De la propia Ruth Pero también Este bebé Sirve para restaurar La vida de Noemí Noemí también Es restaurada En esto Este niño Viene a ser El restaurador De la vida De Noemí Y lean La oración Que hicieron Las mujeres Del pueblo Por Noemí Dice en el verso 14 Entonces Entonces las mujeres Dijeron a Noemí Bendito sea el Señor Que no te ha dejado Hoy sin Redentor Que su nombre Sea célebre en Israel Que el niño También sea para ti Restaurador de tu vida Y sustentador de tu vejez Porque tu nuera Que te ama Y que es de más valor Para ti Que siete hijos Lo ha dado a luz Pensemos con cámara En esta bendición En esta oración Lo primero que estas mujeres Dicen Bendito sea el Señor Que no te ha dejado Hoy sin Redentor El niño Que nace Viene a ser Redentor También para Noemí Y el término Que aquí significa Redentor Es el mismo Del capítulo 2 Alguien que no Es cercano Es el mismo ¿Por qué No es cercano? ¿Por qué Samuel Utiliza esa palabra Para decir allí Que este niño Es Redentor Que no es cercano? Porque no es el hijo De Noemí Es el hijo de Ruth No es cercano No es cercano Pero Ruth Se lo da a Noemí Ruth le da El hijo a Noemí Y lo dice al final En el versículo 16 Entonces Noemí Tomó al niño Lo puso en su regazo Y se encargó De criarlo No es el hijo de Noemí Pero Ruth Le conceda a Noemí Es el derecho De ser De tener un vínculo Con este niño Ahora ¿Qué tipo de vínculo? En el Antiguo Testamento Había un tipo De adopción Donde un papá O una mamá Sin dejar de ser papá O mamá Permitía que otro Fue Estuviese también Un vínculo Le explico El mejor ejemplo Es El mejor ejemplo Es José Es Jacob Con los hijos de José Cuando Jacob ya estaba viejo Él mandó a llamar A los dos hijos de José A Efraín A Efraín Y a Manasés Y dice el pasaje Que él los colocó Sobre su regazo Y él bendijo A Efraín Y a Manasés Y los hizo Heredar En la tierra prometida Como si fueran Como si fueran Sus propios hijos Ese fue El tipo De adopción Que hizo aquí Noemí Noemí toma Al niño Y lo toma Como si fuera Su hijo Es decir Él no deja de ser El hijo de Ruth Ojo con eso Pero además Ahora es el hijo De Noemí Hereda Lo de Noemí Este niño Entonces Es el que lleva El nombre de la familia Este es el niño Que lleva el nombre Del Imelec De Kelión De Malón De todos Es el que Es el que le pertenece La heredad Noemí lo toma Como si fuese Su hijo De la misma manera Que Jacob Tomó A los hijos De José Como si fueran Hijos de él Entonces Vemos aquí Como De esta manera Dios le da A Noemí Una anciana Un hijo No de forma natural Claro está No por concepción No porque lo dio a luz Pero por medio de Ruth Dios le da Un hijo A la anciana Noemí Como se lo dio a Sara ¿No? Con la diferencia Que Sara fue parto natural Pero también Le da un hijo Se ve entonces Como el señor De estas dos mujeres Estériles Una por esterilidad La otra por ser ya mayor El señor provee Un hijo sobrenatural Para la familia Y la familia Y la familia entonces Empieza a ser levantada Ahora Amantando de las ruinas A todas estas familias Por medio De este hijo Redentor Y las mujeres Después lo dicen Mira Eso es mejor Lo que hizo Ruth Es mejor Que tú hubieses tenido Siete hijos Básicamente es un elogio Lo que hizo Ruth Es mejor Que hubieses tenido Siete hijos Hermanos Lo que podemos ver aquí De forma práctica Usted puede preguntar Ok Eso ¿Qué significa Hoy en día? Significa dos cosas La primera Que Cuando el señor Obra Para redimir A su pueblo Para redimir Y ir a los suyos Nunca Es para hacerlo Solo Nosotros vivimos En unos tiempos Donde pensamos Que todo se trata De mi Todo es el yo Es entre mi Y Dios Nada más Pero la realidad Es que cuando El señor Nos redime Nosotros Estamos Nosotros tenemos Relaciones A nuestro alrededor Esa es la realidad Nosotros tenemos Familias Nosotros tenemos Compañeros de trabajo Nosotros tenemos Conocidos Personas Sobre las cuales Estamos a cargo La realidad Es que cuando el señor Afecta nuestras vidas El primer radio De acción Del señor Son todos esos Que están ahí alrededor Ahora Yo con eso No estoy diciendo Que automáticamente Son salvos Ojo con eso No es lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Es que El señor Empieza a afectar Esas vidas Eso es lo que estoy diciendo Él empieza a afectar Esas vidas Entonces Nosotros Tenemos que quitar La mirada No tener la mirada Tanto puesta En nosotros Sino en todo Lo que el señor Puede hacer Alrededor de nosotros Todo lo que el puede hacer Alrededor de nosotros La obligación De nuestras familias Mis queridos hermanos No es del líder De evangelismo No es del pastor Es de cada uno Especialmente Los varones Cabezas de hogar Amén La obligación De las familias Arranca Por las cabezas De hogar Y si en el hogar Y si en el hogar No hay cabeza El varón No ha llegado a la fe Pues la mujer Puede ejercer Influencia Como dice la palabra De Dios Por medio De su conducta Ese es el medio Que la palabra De Dios Dice para la mujer La mujer Sea respetuosa Decorosa En el trato En el trato Con su marido Es la manera En la que el Señor Lo ha diseñado Y los hijos Uno diría Bueno En el hogar Ninguno de los dos padres Cree Pero el hijo Es el que cree Obedezca a sus padres Sujétese a sus padres Muéstrele honra A sus padres Ese es su deber El punto con esto Mis hermanos Es que nosotros No podemos olvidar Las relaciones Que tenemos alrededor Dios nos ha colocado En una posición Donde nosotros estamos Y tiene instrucciones En su palabra Específica Sobre cómo lo podemos hacer Dice Cómo lo hace el hijo Cómo lo hace una esposa Cómo lo hace el esposo El punto de todo esto Es que no podemos olvidar Que Aunque Cada persona Debe arrepentirse Y creer en Cristo Cuando uno es salvo Impacta A los que están alrededor de uno Impacta a los que están alrededor de uno Este bebé Era el hijo de Ruth Y de Boaz Pero inmediatamente Afectó la vida La vida de Noemí Fue el instrumento Que Dios usó Para redimir La vida De esas familias Para redimir La vida De esas familias Entonces mis hermanos La gracia De Dios No está diseñada Para quedarse en usted Sino para llegar A los demás Pero hay algo más Que ocurre aquí Y es que el Señor Y es que el Señor Estas son las generaciones De Fares 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 fue el padre De Esrón Esrón el padre De Ram Ram el padre De Aminadab Aminadab el padre De Nazón Nazón el padre De Salmón Salmón el padre De Boaz Boaz el padre De Obed Obed el padre De Isaí Isaí El padre De David Miren como todo esto Es un hilo Que viene de hacía Mucho tiempo atrás Y yo los invito Para que vean Quienes son estos personajes No los voy a mencionar todos Pero les voy a decir Un poco de ellos Fares 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 fue el hijo de Tamar ¿Quién fue Tamar? Tamar fue aquella mujer No es casualidad Que empiece por ahí Tamar fue aquella mujer Que Judá Despreció Que Judá no le quiso Dar a sus hijos Para que ella Para que se casara En Levirato Con uno de ellos Y termina Embarazada De Judá Esa es Tamar Y ahí tenemos A Estefares El método Cuestionable Dudoso Pecaminoso Pero lo que nos quiere Mostrar el pasaje Es que es lo que hace El Señor Con las vidas Esto es lo que nos está Mostrando Este es Fares El hijo de esa relación Dudosa Él está en esa genealogía Y sigue diciendo Fares fue el padre De Esrón Esrón y Ram Fueron Israelitas que vivieron Dentro del tiempo De la cautividad En Egipto Aminadab Fue un israelita Del que no se nos Menciona mucho Salvo que Él le dio Su hija A Aarón La hija de Aminadab Era la esposa De Aarón Nazón se menciona Un poco más En las escrituras Nazón fue Un guerrero valiente Que luchó En las batallas De Israel Y Salmón Fue aquel Que se casó Con Raab Recuerden Raab La de Jericó La que el Señor Rescató Él fue el que La tomó Como esposa Entonces ¿Qué es lo que Nos está mostrando Esta genealogía? Esta genealogía Lo que nos está mostrando Es Cómo Dios Levanta del polvo A su pueblo Cómo Dios Salva a su pueblo Cómo Toda esa genealogía Esta genealogía Hasta que Hasta llegar Al punto de ober No es una genealogía De gente perfecta Es genealogía De gente Que pecó Y que pecó Gravemente Contra el Señor Algunos de ellos Pero que el Señor Los rescató Y los salvó Y hacen parte Del pueblo de Dios Que se nos menciona aquí Pero Nosotros sabemos Que la genealogía No termina ahí Nosotros sabemos Que la genealogía Llega Hasta Cristo Y cuando leímos En Mateo 1 Leímos De otros personajes Leímos De David Leímos De Salomón Que fue Hijo De esa Que fue Hijo De Belsabé Precisamente Leímos De Salomón Y el pasaje Bien específico Que Salomón Nació De David De David Quien Tomó La mujer De Urias Así lo dice De claro Salomón Fue el hijo De esa relación Y nosotros Leemos de la historia De Salomón Como él tuvo Un periodo De su vida De gran descarrío Y sin embargo En el libro De Creciastés Básicamente nos dice No hagan lo que yo hice Y nosotros Seguimos leyendo La historia Que ahí está Roboán El culpable De que el reino Se haya dividido Y seguimos leyendo Y se habla Del rey Asa Que fue un rey Bueno Pero que toleró La idolatría Dentro de Israel Si nosotros Notamos Esa genealogía Lo que encontramos Allí es Genealogía De gente De pecadores Pecadores Que fueron Salvados De pecadores Que fueron salvados Esa genealogía Mis hermanos No es muy diferente A la de nosotros Si usted dice Si usted Hasta este punto Usted ha idealizado A los personajes A los hermanos En la fe Que aparecen En la Biblia No los idealice Tanto Porque ellos Comitieron pecado Y pecados graves Sigue diciendo En el pasaje De Mateo Que el pueblo Finalmente Fue deportado A Babilonia El pueblo Finalmente No obedeció Y tuvo que ir A la cautividad Y en la cautividad ¿Cuál fue la esperanza Que Dios le dio A ese pueblo? Que nacería otro hijo Que nacería Cristo Fue en la cautividad Fue en la cautividad Cuando Dios dijo Por medio De profeta Isaías Porque un niño Nos ha nacido Un hijo Nos ha sido dado Y la soberanía Reposará Sobre sus hombros Y se llamará Su nombre Admirable consejero Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Fue en la cautividad Fue en la cautividad Cuando Dios le dijo Así como en el tiempo De los jueces Así como en ese tiempo De oscuridad De pecado Como fue la era De los jueces Lo que Dios levantó Fue un hijo Para redimir Al pueblo De esa situación Ahora Él le prometía A su pueblo En la cautividad En Babilonia Que él iba a traer Otro hijo Otro hijo Que era Dios mismo Que iba a traer Otro hijo Y sigue diciendo En Mateo Después de la deportación A Babilonia Jeconía Fue padre De Salatiel Y Salatiel De Zorobabel Zorobabel Fue padre De Abiud Abiud De Eliakín Eliakín De Azor Azor Padre de Sadoc Sadoc De Aquín Aquín De Eliud Eliud De Eleazar Eleazar De Matán Matán De Jacob Jacob Fue padre De José El marido De María De la cual Nació Jesús El Cristo Esa es la perspectiva Ese es el final Del libro de Ruth Que Samuel No pudo escribir Porque por supuesto Él murió mucho antes El final Del libro de Ruth Es que de Obed Vendría Cristo Y que pasaría Muchísimas generaciones De muchísimos hijos De esa familia Que habían cometido Pecados graves Contra el Señor Que se rebelaron Contra el Señor Pero que fueron rescatados Por el Señor En su gracia Y que allí Mateo Los menciona ¿Cuál es el punto hermano? Todas esas familias Que se mencionan allí Todas esas personas Que se mencionan allí Por sus faltas Y que sus faltas Son mencionadas allí Bien clarito Como para que no se nos olviden No están allí Por sus méritos No están allí Por lo que ellos hicieron Están allí Porque hacían parte De la familia de Salvador Y el Señor Ha dicho algo Todo aquel Que hace la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Y hermana Y madre Todo aquel Que viene a Cristo En arrepentimiento Y fe Hace parte De esta familia De esa familia Es una familia Tan numerosa Como las estrellas Del mar Que no se puede Ni contar Es una familia Tan grande De hijos E hijas De Dios Que están esparcidos Por todo el mundo Que no alcanzaríamos A contar Y muchos de ellos Han muerto Y están delante De la presencia Del Señor Y que han encontrado En ese niño De Belén Que un día Nació Y que murió En la cruz Por nuestros pecados Restauración De su alma De la misma manera Que Obed Restauró el alma De Noemí Mis hermanos Si sus vidas Tienen valor Y significado Es por Cristo Es por Él Si usted se mira Si usted recuerda Si usted recuerda Usted va a decir Yo no merezco Nada Yo no merezco Adorar a Dios Yo no merezco Creer en el Señor Yo no merezco Hacer Llamarme Parte de la familia De Dios Parte de la iglesia Pero le digo una cosa Ellos tampoco Ellos tampoco Lo merecían Y ahí están Y ahí están ¿Por qué? Porque creyeron Se arrepintieron Y vinieron a Cristo El decir No merezco Está bien Pero es un primer paso Porque El paso completo es Yo no merezco Pero Cristo Si merece El paso completo es Yo no merezco O yo merezco Condenación Pero si yo creo En este Salvador Yo también puedo ser Llamado Su hermano O su hermana O su padre O su madre En el reino Mis hermanos El final del libro De Ruth Nos deja una enseñanza No mire su vida Por las circunstancias Pequeñas Por los detalles Trate de mirar su vida En el marco grande Lo que el Señor Está haciendo Y lo que pueda hacer Con ella El libro de Ruth Mis hermanos Termina con buenas noticias Terminó con buenas noticias Y yo espero Honestamente espero Que así como Ese niño fue el restaurador De la vida De esa familia Nosotros veamos Con nuestras vidas Y las vidas De otros Restauradas Por medio de Cristo Amén Gracias.